Ay, yo sí, venga mi viejo, ya está todo, ay no, ya ve, ya ve, ya ve, viejo, vuelta, mira partida la mano, y compren una de esas, las bichas, para la camara, a las bichas le luces, o sea que, póngaselos dos, póngaselos dos, ya va a ver, tiene mala, tiene esa, ay la camarona, ahí está bonito, está bonito ese viejo, pero no me gusta, no, no, yo el otro, ay, ya va, ay, esto es póngas, esto es póngas, esto es póngas, papi, con razón le ven grandes, las gajitas, todo rellenado, sí, qué chivo está, para no golpearse las piedras, hoy va a andar bien buzo, buzo, pero va a andar bien cansado, quiere ver, si a Nami le salía a los cinco segundos, los un minuto de pipi, usted debe estar en la hora, viejo, ay no, ay no, demasiado viejo, viejo, papi, hay que, cama y cuando menje, cómo va a ser, ay eso está lo difícil, aquí traemos, pero y aquí, la paja de todo león, yo quiero uno de esos, no hay en Amazon, uno que uno le apriete un botón y salga una lancha, con eso no da frío, acuérdate los que lo dieron allá en Ecuador, no da frío y el agua estaba arreglada, yo calor, calor sentía, los mismos son, sí, los mismos son, sí, vio, esa a mí me queda, es que está obsesionado, mucho músculo tengo, compro ya, ya no le queda, no le queda, esa es tu otra medida, es cierto, de eso lo dieron, por mucho lo cuento, y se acuerda viejo que, eso amiga, dale, dale, se recuerda viejo de que, no sentimos frío y el agua estaba enlazada, pero sí cuesta, bien chiste, vaya amiga, de eso usa no sorprende, ¿te acordás que yo te lo metí? no, el volado me quemó Nayeli, y no, yo te estaba ayudando pues, yo vi eso, ¿cuál que sí? salga afuera pues, viejo hay que ver si le entra el agua, que chido se ve, que chido se ve, que chido se ve, que chido se ve viejo, es que tiene doblado, para que se acomode, está chido viejo, la clave, como voy a agarrar, en serio un regaño de mi jefe, el día de ahora, eso sí, yo puedo, yo todos los días, no puedo, me voy a reír, cada vez que me regaño, me voy a reír, lo voy a acordar de este momento, lo voy a ver, y tú en serio pues, hay mucho, vaya pues, métese al agua vivo, para ver, al agua ahorita, que está cayendo, mi pregunta es, si nos hubiera puesto las pajas, como es bien, eh, si, porque mira aquí, hasta le hace así, mira, no, ahora, ahora que usted, pero como dijo, como dijo Lismar, y para mí, a veces como ya lo voy a ver, no sé qué decía, ahí vañando, lo que ahí le van a quedar, imagínese le pegar un gran pulso ahorita, es que no es su medida viejo, papi, el volado va a estar bien miado, te lo estoy diciendo, pobrecita, que lo lave, viejo, oiga la lavadora, lo va a meter, dice, a mano, mexicana, mexicana, pero no quiere hacer nada, y le tomó, pero está chico, uuuh, ya más que andaba, y ahí hace, me gusta a mí, él estaba chico también, ajá, sí, ah, sí, ayer andaba, ayer andaba, ajá, ayer y el viejo chéle, el agua, porque ya tenemos calor, viejo, y el viejo, ¿qué le pasa a la Casey, viejo, ya está en esta noche? ¿cuánta la Casey? no, la Casey la acaba, querrín, a volar mucho, mira la boca, si viejo, pensando en el viejo que va a morir, lástima, y ahora, así tiene que estar siempre, bien, así estamos todos, mira, ni se le echa de ver esto de aquí, a ver, como cinco llantas, él le ve, ¿cuánto pasa? no se le ponga, no se le ve las maletas, ahí todo aquí, viejo, qué chivo, es anti piedra, es anti piedra, el traje, ¿cuánto valía a mexicanos? ¿cuánto valía a mexicanos? ¿cuánto valía a mexicanos? ¿a quién el precio no? ya le doy un día, un día veinte, pero cuántas llantas, eso, eso es lo malo, el traje, pero, fíjate que si, en realidad, no, por eso, pero si ya, a pegar algo, algo se va a romper, imagínate, estaba un garlo por ahí, yo ya he roto, lo voy a comprar, yo, no le pasa mucho, no, no, trabajo va a quedar, ya he roto, me le bajan la mitad de precio, el traje, está chivo, yo quiero uno, porque esto, si uno se pasa golpeando algo, no, depende bastante, le levanté, eso, queremos uno, queremos uno, queremos uno, queremos uno, eso, eso, los padrinos, los padrinos, los padrinos, melón, melón, quiero uno, quiero dos, quiero tres, ¿Qué es? Está sudando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Esto sí? ¿Esto sí? ¿Esto sí está más necesario? ¿No? ¿Esto sí está más necesario? ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, ¿68? ¿30 dólares? ¿Cómo se está tomando? ¿75 por el peso? ¿No? Luego que no compremos el equipo de bucear y no vamos a bucear. Ah, hay un chingo de gas. Mejorando sin camisa. 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 Ni modo. Que no salga la pancita. Un día voy a tener. Un día. Primero Dios. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero uno XS. Yo tengo XS. Ay, ya. No, más cómodo ese. Ya marqué cuadro. Sí, más cómodo ese. ¿Qué queremos? Sí. A ver que quedan azucaditos. ¿Qué? ¿Listos por una aventura chicos? ¿Listos? Hoy este día. Hoy este día tenemos una aventura. Hoy nos acompaña. Nos acompaña. El super guerrero. El Kiko. No, con la GoPro. Pero mientras llegamos allá. ¿Sabes cómo le gusta que le llame? ¿No está lluviendo fuerte? Aventurero del río. Dice. ¿Cuál es su nombre artístico de los ríos? Aventurero del río. Aventurero. 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 Vaya. Está listo para aguantar pedradas. Golpes. Tragar agua. Estas vichas no han visto. A Kiko. Aventurero. 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 Tragar agua siempre. TUR. TUR ACUÁSTICO. Casi 80 dólares por persona. Normalmente. ¿Cuánto pagamos en Ecuador? 20. 20 dólares. Pero nada que ver con el TURBA. Era bien sencillo. Ajá. Pero. ¿Y el otro costado? ¿Llevamos un arnés o no le vamos? Arnés. Muchos pesos. No, no. Ay no. Si. Yo lo voy a ir. Vamos a llevar más. Para las bichas. No, pero no hay cascadas ahí. No hay cascadas. Pero. Vamos al Perón sí. Al Perón sí me comprometo. Ajá. Ahí sí. Vale, entonces vamos equipados. Tenemos cascos protectores. Chalecos. Chalecos. Pitos. Pitos por si. A mí no me hago pito. Pitos por si alguien se está abogando. Solo los pita ahí y dice. Deja saber. El guía ya nos va a explicar los signos de los pitos. Porque si uno hace solo un pito significa algo. Si hace dos significa otra cosa. ¿Y si lo hace así? ¿Quién va a ser el guía turístico acá? ¿Vos? ¿Qué pasó? No. Por si alguien se aboga a los pitos de cama. Dijo la mente que es las bichas. ¿Quién se imagina como la Carmen sea jolota? Como la Carmen sea jolota. No va a poder ni alcanzar a pintar usted. No, ya estaba practicando ya. ¿Qué usted cree que no? Bicha. Escuche. Vos. ¿Quién va a llevar el chaleco? ¿De las bichas? No va a llevar el chaleco. No va a llevar el chaleco. No va a llevar la bicha, pues. Vaya. Ustedes dos. No va a llevar esta vez. Vamos a prestar chaleco. No crean que todas las veces que vamos a ir a aventuras. Van a usar chaleco. Solo para que se acostumbren a la fuerza del río. Oigan. ¿Oíste, Carmen? Sí. Así que si vas... Si te vas a tirar, no vas a dar el golpe y todo eso, hija. Comprase uno de estos, ¿ves? Pero de que vas a venir y te vas a golpear de las nalgas, rayones en los pies, en las rodillas, golpes... De eso ya tenganlo por seguro que es parte del tour. Lo venía hasta con golpes. ¿Por qué siempre usted compra algo y nos viene a dar carita? Ya pensé. Ya pensé. No que siempre usted... Es que eso del año pasado. Vaya. Eso, bueno. Sí, primero lo pruebo yo. Cuando yo digo funciona, entonces... Este del año pasado, va. Pero no lo usé porque lo pedí en octubre y ya no llovió, entonces... Yo le pago, pues. Ajá. El servido que tiene que hacer cuando... Cuando esté ahogando... Este, miren. Este, miren. Este ya está en la última, ya. Como el de Jack en el Titanic. La gente es rápido, le va a patatear, pero es que no le sirve un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mucho bulto llegado en adelante. Ajá. Ajá. Lo querés. Ya no le está bien oído. Asustada. Asustada. Ya no le está bien oído. Ah, pues, cómprame una papi. ¡Despertame! A ver. Jajajajajajajajajajaja. Bueno, entonces... Ya viene, ya viene. Ya viene. Ah, pero miren, bicho. Henry va a venir desesperado por uno de estos Es que ese sí es marido No hay que darle, no hay que darle Y si puede nadar, cama Y no podía quedarse la verdad en este tour Porque es necesario Ya muchos inviernos, ya viejo ya Henry Sí, no, sí Pero él puede nadar, cama Puede nadar ahí Debería de poder nadar, bueno, sí puede A ver, yo me salvo yo sola por mí misma Yo no lo voy a salvar a nadie Al verlo ahogándose, tiras por él Mire cómo le va a hacer la hate Sí, yo me voy a tirar El último, el último, ya Este va a hundir Le digo, imagínate, nos estamos ahogando Como nos estábamos ahogando en la pecera Y fíjese que sabes que nos estábamos ahogando Henry, veníte vos Mira, desde ese día que nos estábamos ahogando El gordo me lo estaba viendo Y nos dijo que nos estábamos ahogando Yo las estaba viendo Mire, nos vemos así, va Mira, volando más Íbamos, íbamos así, íbamos las dos Mire, ya de repente nos quedamos enfrente Y ya no sentíamos el suelo Y nos quedamos No, ok, mejor Ip, ceja de rino-ino, unias ejercicio Y ya no es cierto Muchas, como les íbamos a avisar Gordo-Hmedo que estaban ya en las últimos Los que no saben cómo cocinen Vaya, bicho este por ahí roberto sepeda nos mandó pancito para que llevara la provisión así que vamos a llevar provisiones porque en este camino olviden olvídense de almuerzo olvídense de antojito lo que llevemos para el camino eso es lo que vamos a tener nomás durante todo llevar no tomar desde aquí sí así ya va de una vez ya está listo